¡Hola, hola familia! ¿Cómo están mis mujeres bellas? Espero que estén teniendo una semana linda y que estén listas para verse aún más hermosas y radiantes con los tips de Grady's Heal. Y fíjense que hoy les traigo mis secretos, que ahora van a ser los secretos de todas ustedes, de qué hacer para tener un cabello saludable. Muchas me preguntan qué hago para tener el cabello sano, sin puntas abiertas, con brillo, humectado. Otras me preguntan si tengo extensiones. La respuesta es no, todo este pelo de león es mío. Sí las usé hace mucho tiempo, pero ya las dejé de usar y nunca más me las he puesto. Y bueno, si tienes un cabello tratado, decolorado, pintado, no importa, eso no es un problema y tampoco es una excusa para no tenerlo sano. Te cuento que yo lo tengo pintado, tengo highlights hechos ya por casi un año. Así que lo importante es que hay muchas cosas que podemos hacer por nuestro cabello. Desde el shampoo que usamos, la mascarilla, hasta cositas simples que podemos hacer en nuestro diario, que a veces parecen como insignificantes, pero que en realidad hacen la diferencia. Y tengo que empezar por recomendarles, chicas, mi mascarilla de aguacate, una de mis mascarillas favoritas que ya les compartí hace un tiempo. Vayan a verla, háganla. Desde una vez que la hagan, van a sentir la diferencia en el pelo. Ya chicas me han dicho, ¡Ay, Grady, me salvaste el pelo! Así que no te la pierdas y hazla. También te compartí cómo hacer un blow dry más saludable, cómo hacer unos rizos más saludables. Y ese es el tema, en que cada cosa que hagamos en el pelo, buscar cómo dañarlo o maltratarlo lo menos posible. Si eres de esas mamás que luego de tus embarazos, sientes que se está cayendo mucho el cabello, yo te recomiendo que sigas tomando las prenatales, que no las interrumpas nada más que la salud, sino que sigas tomándolas por todo el tiempo que estés dando pecho, e incluso después, ya Grady tiene un año y medio y yo sigo tomando mis prenatales, me ha funcionado y lo he hecho con mis dos embarazos. ¿Cuántas veces por semana debemos lavar nuestro cabello? Yo lo lavo dos veces por semana y es lo que te recomiendo hacer, así lo he hecho toda mi vida. Y si bien es cierto que ese sebo o esa grasa que nuestro cuero cabelludo produce, que en algún momento llega a ser un poquito feita y no nos gusta para nada, también es cierto que es muy beneficiosa para nuestro pelo. Así que si tienes el cabello corto y muchas veces piensas, ay, me lo voy a lavar todos los días, porque además es fácil de lavar y secar, te recomiendo que no lo hagas. Más bien utiliza lo que tu propio cuerpo produce y tómalo en beneficio de tu cabello. Agarra un cepillito que sea más bien como estos, estos que tienen como un palito en el medio y las fibras alrededor, este tipo de cepillo así, y extiende esa grasa por todo el cabello hasta las puntas. A la hora de lavarlo, ¿qué te recomiendo? Comienza, lo que yo hago es masajear el cabello desde, comenzando desde el cráneo, con movimientos circulares de una forma gentil y luego extender esa espuma que creamos con el shampoo hasta la punta y así lavar todo el cabello. Yo lo hago con agua tibia preferiblemente y al final de la lavada debes enjuagar el pelo con agua fría para sellar la cutícula. Otra cosa que yo hago y me parece importante es desenredar el cabello con el suavizador y no con el shampoo. Y hablando de desenredar el cabello, eso es otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado cuando lo hacemos. Y si tenemos un nudo, no empezar con el cepillo y arrastrar el cepillo hasta abajo, arrancando el nudo, sino que yo les recomiendo comenzar desde la puntica, y esto es algo que me hacía mi mamá desde que yo era una chiquilla, comenzar a peinar, ya sea con el pelo seco o mojado, comenzar peinando desde las puntas hasta ir desenredando gentilmente los nudos y luego seguir hasta la raíz. A mí me gustan estos cepillos. Este es un cepillo que compré, que de hecho lo pueden encontrar en mi tienda de Amazon. Es un cepillo de bambú y fíjense que tienen como unas bolitas en las puntas. Estas bolitas son buenas y debemos aprovecharlas para masajear el cuero cabelludo de una forma gentil y les recomiendo hacer esto, esta peinada, tres veces al día. En cuanto a qué shampoo o qué acondicionador usar, yo aquí no me voy a detener a recomendar marcas porque yo creo que eso es algo muy personal y que no a todo el mundo le funciona lo mismo. Yo creo que lo mejor es probar las diferentes marcas hasta que encontremos una que nos guste, que nos funcione. Por otra parte, buscar productos que no tienen sulfato, que no tienen parabena, que se ha demostrado que no son unos componentes que sean muy buenos para nuestro cabello, nuestro cuero cabelludo. Proteger el cabello del sol. Las temperaturas altas y exponer nuestro pelo a ellas por mucho tiempo, yo creo que dañan y queman el pelo. Así que si vives en una de estas ciudades donde el sol está brillando y fuerte todo el día, te recomiendo usar una gorrita, un sombrerito, incluso un pañuelo para cubrirlo y protegerlo. Y no solamente en el sol. Aquí en Nueva York llegó el frío, así que si vives en una ciudad también fría, yo te recomiendo, y es lo que yo hago, usar gorro, sobre todo si está nevando, o si están las temperaturas muy bajas, para proteger el cabello también de las temperaturas muy bajas y de que este frío no queme el pelo. Ahora, si tienes el cabello muy largo y pesado como el mío, yo te diría que evites hacer ponytails tan altos o cualquier peinado que sea muy alto y muy estirado porque eso empobrece el cabello en la zona de la frente. Así que si no es una necesidad y no tienes que hacerte uno de estos peinados necesariamente, estás en tu casa, en vez de hacer eso, yo te recomiendo que busques una opción bajita, puede ser una colita, una trenza, una cebollita, pero algo que sea bajito para que no pese tanto el pelo. Y si tienes estas flechas como las mías, las dejas sueltas o las recoges suavemente con un clip o un pellizquito para así no jalar tanto esta área y que no se empobrezca esta zona del cabello. Fíjense que yo usaba una de estas liguitas que tenían empates a veces de metal, de plástico, y yo sentía que me rompían el pelo. Así que yo les recomiendo no usar esas ligas o esos poniteos, sino que buscar estos, que si se dan cuenta, tienen una pieza completa sin empate, las liguitas, y también funciona de la misma forma con los headbands o estas ligas también, que el empate sea con el propio material de la liga y no usando plásticos o metales porque me pasó, por experiencia propia lo digo, se parte muchísimo el pelo cuando usamos este tipo de accesorios. Otra cosa que me gusta hacer y también recomiendo es masajear al menos una vez al día por 10 minutos, yo lo hago en las noches, el cuero cabelludo, movimientos circulares gentilmente para ayudar a que la sangre circule de una mejor manera y esto creo que le da vida al pelo, le da beneficio, le aporta beneficio al pelo para de esta forma tener un cabello más saludable. Tratar de usar estos elementos de calor en nuestro pelo, ya sean planchas, tenazas, e incluso secadora, con mucho calor, para hacer blow dry, lo menos posible, tratar de secar el cabello más natural posible y si lo vamos a hacer, tratar de proteger nuestro pelo, ya les he compartido que yo uso este protector antes de hacerme un blow dry o cualquier otra cosa que tenga, que implique calor en el cabello y de esta forma lo cuidamos. Otra cosa es que yo no uso prácticamente ni hair spray, ni gel, ni espuma moldeadora, ninguno de esos productos, yo creo que lo menos lo menos que usemos químico en nuestro pelo es lo más beneficioso para tener un cabello sano y como un árbol, cuando se poda, crece más hermoso y más frondoso, yo creo que el cabello es igual y yo les recomiendo cortarlo por así sea las puntas, por lo menos dos veces al año y dándoles este tip, me acuerdo de que cuando yo era chiquita mi mamá me cortaba el pelo los dos de febrero porque es una superstición de que es el día de la candelaria y si se corta el pelo ese día, crece más. Es algo que yo he hecho para serles honestas, no lo hago siempre pero sí lo he hecho y bueno, si no eres supersticiosa no importa, dos veces a la semana, sea el día que sea, pero yo creo que una vez que uno corta las puntas ya se ve el pelo como más vital, más hermoso y creo yo que ayuda hasta que el pelo crezca más. La otra cosa importante es nuestra alimentación. Si tenemos un déficit nutricional, esto muchas veces se va a ver reflejado en nuestro pelo. Así que yo les recomiendo ir a Google y buscar alimentos que ayuden con el crecimiento y darle fortaleza al cabello. Les puedo mencionar el huevo, el salmón, los vegetales o las verduras, el jugo de naranja y muchas otras cosas que podemos incluir en nuestras dietas para ayudar a un crecimiento sano del cabello. Mantener un cuerpo sano y muchas veces la mente sana porque ya habrán oído mencionar de que el estrés puede afectar el cabello. No siempre, pero habrán personas que sí han sufrido esto, así que tenemos que mantener la mente zen. Algo que a veces se hace difícil, pero tenemos que ayudarnos con yoga, ayudarnos con algún tipo de ejercicio que nos ayude a relajar. Y bueno, mis amigas, espero haberlas ayudado con estos tips. Compártanlos con sus amigas para que también se beneficien y aprendan a cuidarse el cabello. Ya sea lo tengan rubio, más oscuro, largo, corto, lacio, rizo, súper rizo, todos los pelos son hermosos. Todo está en saberlos cuidar y mantenerlos saludables. Muchas gracias, mis bellas, por ver mis videos, por compartirlos. Las quiero mucho, 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 y me quedo corta. Chao, chao.